Bompa pa' de goce Me zorro mi avellana no se A tarde se nta abacilao Ni cu casa bombega Llamada a treta aborua Algo atumaluca Hey viuda no snaco ya me cosa Pa' de solo bombi ni asilié Ma' llega acá pa' mes horas no estoy Imposible What can I say? Pa 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 que Paga el candela, que la Pa 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 que Peche lema mira aquí está un problema Patreche solucion, este problema Pedición, aceita mi lema Patreche situacion y pa' que candela Va la tariba y toma acción Patreche solucion, este problema Pedición, aceita mi lema Patreche situacion y pa' que Candela, va la tariba y toma acción Pinco agua pa su candela ting Pinco solucion, no pinco gasolín No vi pisame que patiende que va a mirar Que boza pa so caminda con ti boca está pa so Orea ti! No está rea di, clapa que bravoto Trece brollo, da nos mes da bringa otro En vez de corre bule llega de uno man y yo de moto Trece gozo y uno smile, diga 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 otro Mi di pa 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 que Paga el candela, que la Pa 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 que Peche lema mira aquí está un problema Patreche solucion, este problema Pedición, aceita mi lema Patreche situacion y pa' que candela Va la tariba y toma acción Patreche solucion, este problema Pa 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 Pero nada, ahí es cuando es hora activo Trate, 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 tranquilo Ay, dale mambo Don Ay, dale mambo Cha, cha, cha Pa, 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 paga Paga el candela, tela Pa, 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 yeah Quecharemos, mira, que todo un problema ¡Ay, más de gozan duches! ¡Más de gozan bonos, mi querida, por favor! ¡Auynote! Gracias por ver el video.